Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Sofía y ya estamos en diciembre, mi época favorita porque es una época llena de color y de alegría. Otra de las razones por que me gusta es porque puedo unir ricas galletas para regalárselas a mis seres queridos. También me gusta mucho poner el árbol y decorarlo. Siento que esa es la parte favorita. Y también otra de las razones que me gusta mucho sobre el arbolito de navidad es comer churro y chocolate caliente bajo él. También me gustan mucho los regalos, pero el regalo más especial es mi familia. Hablando de regalos, aquí les tengo uno. Vamos a ver qué hay. Este regalo está lleno de amor y de alegría. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!